En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega anunció reformas a su sistema de pensiones, lo que afectaría, por ejemplo, los pagos que reciben las personas que ya están jubiladas. La población salió a las calles a protestar, pero fueron reprimidos por la policía, lo que dio inicio a una serie de enfrentamientos en buena parte de ese país. Esta es una nota de nuestro noticiero amigo en Nicaragua, de Humo. Hola, soy de Nicaragua, soy un niño de 11 años y esto pasa de mi país. Nicaragua siempre ha sido un lugar pacífico, uno podía caminar en la calle tranquilo. Pero, ¿desde qué pasó esto? Tenemos que quedarnos encerrados en las casas. Se escuchaban disparos y gritos, se escuchaban también como bombas y puede pasar algo malo. Entonces yo, yo me quedé en mi cuarto para no escuchar nada y seguir viendo la televisión. Porque se podían acercar a la casa y destruirla de tanto relajo, eso me da mucho miedo. Pienso que las protestas que se siguen dando defienden un punto bastante bueno. Porque preocuparse por esa gente que se partió el lomo trabajando por este país, que esa gente perdiera parte de lo que se merece, que esa gente que está protestando lo defienda, me parece algo bastante justo y bondadoso. Ya que todos merecemos nuestra parte porque todos hacemos algo por este país. Pienso que estas personas que murieron en las protestas, que están defendiendo los derechos humanos de todo, la policía, en vez de asesinar a los demás, debieron mejor haberle llamado la atención. ¿Por qué disparar, disparar a matar? Hicieron de todo y el gobierno no les dijo nada. Eso, eso no estuvo bien. Estaban conmemorando lo que hicieron estos chavalos, los que murieron, para recordarlos para siempre como las personas que defendieron este país. Estaban también haciendo un llamado a la paz. Y eso estuvo muy bueno, porque si esta marcha se toma en cuenta, no va a haber ni más guerra, ni más robo, ni más nada. Y la verdad, yo nunca había visto una marcha así, tan importante, porque mucha gente estuvo en esa marcha. El mensaje que esta situación deja es que no se debió de haberles quitado a esas personas lo que se merecen. Y que si esta situación se vuelve a dar, se debe resolver con diálogo, no con matanza por toda la ciudad y por todo el país. A mí me gustaría que Nicaragua volviera a ser como era antes, pacífica y segura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!